con otra pareja, una de las parejas más queridas aquí en Multimedios. Ellos ya formalizaron su amor y estamos hablando de Viri y Tomato. Se marca el sentimiento favorable para ellos dos, eso se marca si ves los corazones, se marca el sentimiento de ambos. Trae muchos pensamientos de ellos, ahí sí te doy la razón, que el año que viene a lo mejor probablemente podría haber un embarazo. ¿Qué onda? ¿Por qué no me dejaste preguntar? Pues es lo que querías escuchar, se marca el basto, se marca el basto, se marca fuerza. Ellos traen planeado, a lo mejor sí traen planeado, a lo mejor en cuestión laboral, pero si se les da en tener o procrear un hijo, obvio que mil bendiciones para ellos. Ellos dicen que no, que no es el momento y están comprando perros. Yo supongo que es para llenar un espacio, para mi parecer es eso, pasan con ellos tiempo como si fueran hijos. Y yo digo, los... Para el año que viene yo creo que... Se animan. Se animan. Se animan. Entonces, para ellos pura miel sobre lojuelas. Sí, ahorita es miel, cariño. Ahorita no hay más que nada de ellos dos. En la cuestión laboral, ¿los dos siguen aquí en Multimedios? Cosechan, siguen adelante ellos dos, se marca trabajo, se marca fuerza. Sí se marca más que nada en cuestión de casa. Van a hacer muchos cambios en casa y son favorables para ellos. Muy bien. En cuestión familia, con respecto a sus papás, ¿cómo se han sentido ellos? ¿Están contentos o los extrañan? Se marcan contentos porque saben que están unidos. Si ves aquí se marca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la carta de la bendición y la carta del peso, o sea, se marca fuerza y se marca el infinito, o sea, fluyen. Se les va bien. Ellos excelente en todos los aspectos. No les va a faltar nada. Gracias a Dios que no les va a faltar nada. Qué bueno, qué bueno porque son muy trabajadores y son una muy bonita pareja. Y aparte son muy amables los dos. Claro que sí. Tomato y Viri, éxito, 2017. Nos falta una...